saludos aquí estoy en el carro de mi esposa junto a yo no soy el tipo de persona que le gusta estar poniéndose las vacunas esta para el flu para el catarro esa que te lo anuncia en cada esquina cuando llega diciembre yo prefiero tomar jugo de naranja jugo de china eso es lo que sustituye las vacunas para el catarro gracias a dios no es rara la vez que me enfermo pero me mantengo tomando jugo de naranja durante esta época porque yo soy de los que creo que te debes tomar o comer la fruta según su época así es que en estos momentos me dirijo con mi copiloto a comprar jugo de china o jugo de naranja bueno Bueno, aquí llegué, vamos a comprar los jugos y viéramos seguido. ¿Saben qué? La naranja o la china es una de las frutas preferidas mías, aunque si me preguntasen, ¿cuál es la fruta favorita mía? Yo diría que la piña, pineapple, would be number one, and oranges would be number two. Strawberry would be number three. O sea, que las primeras tres serían piña, naranja y strawberry. ¿Cómo se llama strawberries en español? Strawberry. Hoy es lunes, mañana salimos para Miami, entonces hoy a las ocho y media de la noche decidí que voy a ver si le hago un dibujo en una camiseta, básicamente en la cara de Chente. Yo antes dibujaba en camisetas, payasos y demás, pero hace como 20 años o más, que no pinto. Voy a intentar de hacer un dibujo de Chente para darle la sorpresa y regalársela esta semana que tenemos seis shows en cinco días. Vamos a ver si me sale. Estoy listo para empezar el dibujo. Este es el dibujo que voy a hacer. No es original mío, pero lo vi en la página de Chente y es como un tipo de caricatura. Espero que me salga. A ver. Chente. Chente. Sincronización Andrea Oroz Bueno, y aquí les voy a mostrar el producto final del dibujo de la camiseta con la cara de Chente Espero que les guste, y aquí va Bueno ya, por fin, seis y media de la tarde Estoy saliendo mucho más tarde de lo que yo tenía estipulado Yo quería salir como a eso de las once de la mañana al mediodía, entre once y doce Pero tenía un cojonal de trabajo, que de hecho no he terminado, me llevé la computadora Tengo cuatro horas de viaje para Miami, y hay que llegar, o sea que estoy llegando allá como lazo Entre diez y media a once Señores, aquí camino a Miami Me faltan como cuarenta minutos, pero estoy bien alegre porque estamos viendo el juego Entre Puerto Rico y República Dominicana Y Puerto Rico se acaba de ir al frente Bueno, acabando de llegar casi a la medianoche, acá a Miami Y siempre que yo vengo aquí, esta es mi primera parada, mira Siempre mi primera y mi favorita Le pregunté a mi esposa que quería tomar y me dijo Yo quiero unos tostones rellenos de marisco, con unas croquetas, así estamos de hambre nosotros Y todo el sal Y todo lo demás para ella Para ella Bueno, estamos aquí en el hotel, acá en Miami Vamos a estar cuatro días en Miami, y aquí vamos a Clearwater, vamos a Orlando, y luego a Jacksonville Mira esto, mira, me están saliendo carnal Oh my God, me están saliendo carnal ¿Tú puedes creer que es igual? Un nene como yo Ay, Dios mío